Policías municipales de San Sebastián, Sinacatepec, Puebla, hacen frente a la delincuencia con chalecos antibalas obsoletos. Sí, de hecho ya caducaron y estamos en ese proceso, igual estamos gestionando otro tipo de cosas, como por ejemplo uniformes, estamos viendo los chalecos, con qué dependencias podemos ir. Lamentablemente contamos con nomás son escasos seis, siete chalecos, queremos gestionar más para que a todos los policías tengan algo, ese chaleco para que les sirva como apoyo. Y es que los chalecos que en determinado momento podrían proteger la vida de los policías caducaron hace seis años. Las autoridades municipales de Sinacatepec aseguran que es necesario que llegue pronto el recurso para dotar a la corporación policíaca de un equipo eficiente. Actualmente en el cuerpo de auxilio existen 20 elementos y solo cuentan con seis chalecos que a simple vista se aprecian inservibles. Queremos gestionar más, porque de hecho son siete para 20 elementos que tenemos, nos faltan mucho. De armas tenemos 15 armas, de esas armas hay unas que están ya de estado deteriorado e inservible, entonces queremos gestionar otro poquito más y a lo mejor un poquito más de calibre o de fuerza que tenga el arma. Juan Pablo Ramírez en cámara, Rosario Ramírez, TV3 Noticias.